MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a una nueva página de la Historia en Misiones Online TV. Hoy tenemos de invitado el profesor Diego Jureder, que nos va a hablar sobre los orígenes del movimiento obrero en la provincia de Misiones y de un caso, el de Eusebio Mañasco, que fue un caso policial, gremial, político, que no solo tuvo repercusión aquí en la provincia, sino que además tuvo honda repercusión a nivel nacional. Diego, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Agradecido por la invitación. Bueno, estamos hablando de fines de la década del 10, principios de la década del 20. En la década del 20 es el caso de Eusebio Mañasco del que vamos a hablar. Pero estamos hablando de los orígenes del movimiento obrero en la provincia de Misiones. ¿En qué momento podemos hablar que empiezan a organizarse los obreros, los trabajadores en Misiones? Sí, como bien vos decís, yo mi investigación, mi trabajo, me centro en la experiencia que tiene que ver con la figura de Mañasco, Eusebio Mañasco y la organización de los obreros de la yerba, en San Ignacio. Pero bueno, también trabajo todo lo que tiene que ver con los antecedentes de esta cuestión en Misiones. Y la verdad que tenemos que hablar ya del principio del siglo XX, ya vemos los primeros sindicatos, las primeras organizaciones, más que nada en la ciudad de Posadas. Hay un primer antecedente de 1901, ya donde aparece la Sociedad de Oficios Varios, que era una especie de sociedad de resistencia en esa época, que aglutinaba a los trabajadores de la ciudad y algunos sindicatos como de los choferes, carpinteros, etc. Que se llamaba, se llamó Sociedad de Oficios Varios, y después pasó a llamarse Sindicato Obreros Unidos de Posadas. Ese es como un primer antecedente. Después ya... Reunía a trabajadores de distintos rubros. De distintos rubros, exactamente. Que era un poco la modalidad de la época. Los primeros organizaciones gremiales en la Argentina van a ser de algún modo organizados por la tendencia anarquista, que fue muy importante en la Argentina y que tenía esa tendencia a organizarse por oficios y tenían esa técnica que era la sociedad de resistencia, que era un poco donde ellos encontraban contención y se agrupaban para defender sus intereses. Después eso se va modernizando de algún modo, ayornando y aparecen los primeros gremios y sindicatos. ¿Cómo aparece Eusebio Mañás con toda esta historia? ¿Quién era? ¿Cómo es que llega acá? ¿Cómo es que empieza a trabajar en la organización de un sindicato yerbatero? Bien, hablando de él como persona e individuo, él era un paraguayo de origen. Había nacido en un pueblo que se llamaba Barrero Grande, cerca de Asunción. Y ya en su país empezó de temprana edad a tener militancia obrera. Participa en las primeras huelgas de lo que tiene que ver con la economía del tabaco ahí en Paraguay. Después, con su hermano Anastasio, ya empieza a militar en lo que tiene con la actividad marítima, él era obrero marítimo, su oficio era foguista. Foguista, para los que no conocen, era un oficio de la época que era el que alimentaba las calderas de los barcos a vapor, que surcaban los ríos interiores de acá, el Paraná, Paraguay. Y ahí, estando todavía en Paraguay, ya con su hermano Anastasio, y eso aparece en las bibliografías de la época, aparece participando en la fundación de lo que va a ser la Federación de Obreros Marítimos del Paraguay. Y después ya en la Argentina, él viene a la Argentina a vivir, para 1915 lo encontramos en la Argentina, ya militando en la FOM, que sería lo que era en ese momento la Federación Obreras Marítimos de la Argentina, que era un sindicato sumamente importante. Claro, un sindicato muy fuerte en la época, ¿no? Sí, sí, junto con los ferroviarios era lo más fuerte en la época. Y bueno, y Mañazco, ¿cómo llega a Misiones? Porque él aparece en las crónicas, ¿no? Yo trabajo mucho con crónicas de la época, crónicas obreras, de los periódicos de la época, sobre todo uno en particular que se llamaba La Organización Obrera, que fue una publicación que era el órgano de propaganda de lo que en ese momento se conocía como el sindicalismo revolucionario, que era una tendencia importante para esa época en la Argentina, junto con el anarquismo, eran las dos principales tendencias entre el proletariado, ¿sí? Y él aparece acá en Misiones porque va a conformar una comitiva que se va a formar justamente, va a dar la redundancia acá en Posadas, que va a ir hacia San Ignacio y esa comitiva va a organizar el primer sindicato de obreros yerbateros en San Ignacio. Esa comitiva estuvo integrada por 18 personas, entre los que estaban importantes militantes de Posadas, como Luis Roseli, y de Buenos Aires, como Luis Lotitos. Toda esta tendencia del sindicalismo. O sea, confluyen y vienen acá con ese espíritu de organizar a los obreros. Sí, tenía que ver con una política del sindicalismo en esa época de giras de propaganda que ellos organizaban. A partir de 1916, empezaron a organizar una serie de giras de propaganda que tenía como finalidad llevar, digamos, la propaganda gremial y también organizar a los trabajadores del interior de la Argentina, digamos, de lugares alejados de los centros urbanos como Buenos Aires y Rosario. Así que el sindicato de San Ignacio tiene que ver, se funda y se crea o aparece dentro de este contexto de agitación que viene de Buenos Aires. Y también dentro de un contexto productivo particular, porque es justamente cuando la yerba mate empieza a dejar de explotarse los yerbales naturales para empezar a ser implantada. Hay un cambio productivo muy importante que, imagino, esto también provoca cambios en los cosechadores, en los mensubes, en la época. En ese contexto es el que se da la aparición de este sindicato. Sí, eso que vos anotás es clave. Es clave. El contexto socioeconómico es fundamental. Como bien vos decís, a principios del siglo XX se empieza a generar lo que va a ser el cultivo de la yerba. Recordemos que durante las primeras décadas del siglo XX va a predominar lo que se conoce en la historiografía regional como el frente extractivo, digamos que es. Así, para resumirlo de algún modo, era la explotación, extracción y explotación de la yerba de los yerbales silvestres en el Alto Paraná, en el monte, digamos, en la selva, en los manchones de yerba. Pero a principios del siglo XX encontramos un nuevo fenómeno que empieza a convivir con este frente extractivo que va a ser el cultivo, la posibilidad de germinar la planta y ahí aparecen las primeras grandes empresas que se van a dedicar a la plantación y al cultivo a gran escala de este producto insignia en el territorio y en la región que es la yerba. Y van a estar nucleados en la zona de San Ignacio. Ahí van a aparecer tres grandes establecimientos. La María Antonia, Martín y Compañía y la plantadora de yerba mate que son los tres grandes establecimientos que se van a dedicar a este nuevo negocio, digamos, de la yerba. Y ahí aparece un nuevo fenómeno que es cómo se insertan estos trabajadores en este esquema, digamos, de producción que va a diferir mucho a lo que se conoce como el lograje en el monte que ahí aparece que aparece la figura del mensú, ¿no? Claro. Estos trabajadores de San Ignacio no van a ser mensú, digamos, estrictamente hablando, sino que van a ser trabajadores, obreros, jornaleros, peones, asalariados, más parecido a un obrero industrial. Claro. Y además asentados en el lugar, digamos. Claro, claro. No hay que meterse en el monte. Exactamente, que eso es lo que un poco los que conocemos de historia en Misiones no existen experiencias de organización o de protesta de los mensú, digamos, salvo fugas o motines aislados, pero no algo orgánico, digamos, como un sindicato. Y bueno, y esto sucede en San Ignacio, por eso es un fenómeno sumamente interesante para estudiar. Y bueno, dentro de mi hipótesis justamente eso, que este nuevo contexto socioeconómico de algún modo permitió que tenga éxito, ¿no? Claro. Porque la mayoría de la población de San Ignacio de esa época asalariada, digamos, el criollaje, la apionada de las zonas trabajaban ahí en estas plantaciones, ¿no? Entonces, estaban ahí todos cerca vivían ahí y bueno, yo, como es todo un trabajo nuevo, me costó trabajar este tema, pero sí, por las crónicas y los datos que tengo y los censo, se habla de entre 1.500 o 2.000 personas se dedicaban a este negocio. Así que una población de trabajadores nada despreciable para la época. A Mañasco lo acusaron y lo condenaron por la muerte de un ingeniero de origen sueco, ¿no? Es un poco así la historia. Sí, el tema es así. En 1920 se fundó el sindicato y ya van al mes, en junio de 1920 se fundó el sindicato y al mes, en julio, van a la primera huelga. Y bueno, ahí empieza toda una serie de conflictos, de protestas y de huelgas de estos obreros exigiendo mejores condiciones de trabajo y de vida a los patrones plantadores, ¿no? de hierba de cultivo y a lo largo de todo un año entre junio de 1920 y junio de 1921 se van a dar una serie de huelgas, ¿sí? Que van, va a terminar todo este conflicto trágicamente en un incidente que va a suceder en la picada del Yavebirí, en el camino que va hacia San Ignacio donde, en una emboscada, digamos, porque, bueno, el tema es complejo, ¿no? pero para hablarlo así rápidamente, en ese momento la huelga había derivado en un conflicto fuerte, un enfrentamiento sobre todo con unos plantadores que eran los hermanos Palacios que administraban la María Antonia, ya era un enfrentamiento abierto, ¿no? entre Mañaz, que un grupo obrero y los administradores con los hermanos Palacios a la cabeza. Ahí ya aparece la Liga Patriótica Argentina que se funda acá también en San Ignacio en Posada, presidida por los Palacios y, bueno, en ese contexto ya hay un boicot marítimo, un bloqueo marítimo y terrestre a las empresas, digamos, y en ese contexto de boicot un grupo de federados están ahí en la picada y tenían como finalidad parar los camiones que iban hacia las empresas como eran las modalidades de lucha de la época, ¿no? Y en ese contexto justo, bueno, justo, todavía eso se, hay que ver si fue casualidad o estuvo premeditado, venía en su camión, un camión Forté, Alan Stevenson, que en realidad era un colono de origen dinamarqués, ¿sí? Que vivía en la zona de Loreto y Santana. Él cultivaba una hectárea de hierba pero no era un gran plantador, ni siquiera tenía, no estaba enfrentado a los obreros del sindicato en menos compañíasco, pero tenía relación con los plantadores y tenía la particularidad que era ingenioso de él y era medio ingeniero y medio inventor y había creado una serie de máquinas automáticas para la industria, ¿no? Secaderos, molinos de hierba y él estaba preparando unas máquinas en la María Antonia y iba hacia la empresa y en el trayecto en la picaltería emboscado por un grupo de cuatro personas y muere fatalmente en un enfrentamiento a tiros de revolta, ¿sí? Y bueno, ahí surge toda una causa de una investigación por la muerte de Alan Stevenson, y bueno, al otro día la federación, digamos, el sindicato es el primero que el poder, digamos, la elite del lugar, los poderes económicos y del territorio apuntan contra los responsables son los obreros. Y bueno, ahí... Y específicamente Mañasco que era un poco el líder. Claro, estuvieron involucrados en el incidente cuatro personas de... Tres eran federados menos uno pero Mañasco ni estuvo presente, no fue un autor material, pero sí fue acusado y condenado posteriormente como instigador, digamos, como autor intelectual. En realidad fue toda una movida para desarticular la protesta, la lucha, porque a partir de la muerte de Stevenson terminan las huelgas, el sindicato desaparece y a fin de 1921 ya están encarcelados y procesados los cuatro autores materiales más Mañasco, o sea, los cinco y ya en 1924 son condenados a cadena perpetua. Y ahí aparece toda esta... Repercusión nacional, Exactamente. Inclusive en las manifestaciones en Buenos Aires, las grandes manifestaciones obreras, se está reclamando por la libertad de Mañasco, algo que genera la propia intervención de Hipólito Yrigoyen, en un momento el presidente Hipólito Yrigoyen. El tema fue así, Mañasco está preso, va a estar preso seis años, desde 1921 hasta 1927. En 1924 a él recién lo condenan, ¿sí? Y hacia fines de 1926 y principios de 1927 el movimiento obrero organizado de la Argentina va a tomar el caso Mañasco como un emblema, ¿sí? De injusticia, porque está... estuvo comprobado que el juicio estaba viciado, fue manipulado, los condenados como autores materiales se rectifican en el juicio y acusan que fueron torturados por la policía y obligados a declararse culpables, digamos, para marcarlo a Mañasco como responsable, lo obligaron a... A declarar eso. Exactamente. Entonces, todo el proletariado argentino toma como estandarte el caso Mañasco y lo pone al mismo nivel de Sacco y Banzetti, que fue de la misma época que fueron dos obreros anarquistas de Estados Unidos también condenados a muerte. Entonces, se hacen toda una serie de protestas y de movilizaciones por su libertad. En Buenos Aires, en todo el país, incluso llegaron adhesiones de otros lugares de Latinoamérica como México, Perú, Uruguay, por supuesto, Paraguay también, todos solidarizándose con el caso de Eusebio Mañana. Y bueno, esa presión de algún modo de la opinión pública también, el diario Crítica de Buenos Aires también se interesó mucho por el caso. Y tal es así que el 9 de julio de 1927 el presidente Alvear lo indulta. Indulta junto con 20 personas más que lo indulta al solo. Entonces, ahí aparece como una figura relevante en la historia de Misiones. La verdad que totalmente desconocido. Yo estudié en la carrera, yo me recibí de profesor de historia en la universidad pública y la verdad que estos temas no se ven. Yo empecé a trabajarlo porque siempre me interesó el tema y siempre quise investigar sobre el movimiento obrero de Misiones y había muy poco, casi nada trabajado. Bueno, ahí me empecé a meter en el tema y ahí... La última pregunta que te hago, ¿dónde investigas estas cosas? Vos algo nos fuiste diciendo a lo largo de la charla de algunas crónicas, digo, ¿dónde están las fuentes? ¿En qué archivos? ¿Dónde se busca la información para encontrar esto que pasó hace más de un siglo o hace casi un siglo? Sí, yo trabajé bibliografía dedicada a la historia del movimiento obrero, ahí hay algunas referencias, muy pocas, pero hay referencias, algunos libros de obreros de la época que después escribieron sus memorias que hablaban de esto, sobre todo las movilizaciones y después documentos, es decir, más que nada periodísticos, trabajé yo con dos periódicos obreros de la época que tuve la suerte de que ellos hicieron toda la crónica de todo, desde que se fundó el sindicato, ahí cuentan todo cómo vinieron acá. ¿Y esos diarios en dónde están? Y esos están en Buenos Aires, en el chico de Buenos Aires, uno en la organización obrera y el otro bandera proletaria, eso se consigue en... ¿En el archivo histórico nacional? No, no, esos son archivos bandera proletaria en la época que yo trabajé estaba en una asociación anarquista de ahí de Constitución que tienen su archivo ahí en un sótano y ellos tienen sus cosas. Ahora me enteré que digitalizaron, no sé si el CEDIN, si que es una institución de izquierda, está digitalizando esos materiales y la organización obrera se lo encuentra en archivos particulares de algunos sindicatos, perdidos por ahí. Después documentos del archivo de la gobernación porque ahí aparece la policía, el gobierno... La justicia, ¿el juicio fue acá? El juicio sí fue acá pero también el juicio está, se lo puede ver en la Gaceta del Foro que era una publicación de la época de la Corte Suprema que era una serie de tomos donde se publicaron todos los juicios y ahí está el juicio de la causa Stevenson. Así que todo eso son los documentos y bueno, sí, eso es más que nada lo que se trabaja. Y bueno, vamos a tenerlo en un formato libro dentro de poco. Crucemos los dedos, el libro ya está escrito, tuve todo este año, me llevó un año para... Yo vengo trabajando esto hace más de 10 años, pero este último año me dediqué ya a escribir, así que si todo sale bien el año que viene estaría editado. Bueno, allí te estaremos acompañando. Por favor, sería un placer volver. Muchas gracias por la visita, Diego. Gracias a vos por la invitación, Pablo. Bueno, el profesor Diego Schroeder nos contó los orígenes del movimiento obrero en la provincia de Misiones en un nuevo capítulo de la página de la historia aquí en Misiones Online TV.